La gobernación de Antioquia analiza por qué nuevamente están incrementando los casos de contagio en Antioquia. El pico más alto de casos en Antioquia comenzaba a presentar un descenso moderado, pero hay un repunte que preocupa porque la ocupación UCI no baja del 97%. Estamos en un promedio de 100 pacientes en espera de esa cama, es una preocupación fuerte para nosotros, porque el empezar a crecer es una demanda potencial de esas camas y que no tengamos en algún momento la posibilidad de garantizar una cama a cada paciente. Es un fenómeno multicausal, las nuevas variantes, el relajamiento de medidas y las manifestaciones, que no solo han provocado aglomeración sino disminución de pruebas y de consultas médicas. Hubo momentos en que los laboratorios por problemas de seguridad cerraron, no trabajaron todo el día, que las personas también por temor no se hacían la prueba, pero también tenemos muchos pacientes que posiblemente son asintomáticos y otros que la sintomatología es muy leve y entonces no consultan. Estamos insistiendo, volvamos a la consulta, si usted tiene síntomas, aíslese. En Antioquia se superaron los 520.000 casos acumulados. En las últimas 24 horas se presentaron 2.183 casos nuevos, hay 13.748 casos activos y 73 personas fallecieron por causas asociadas al virus. Hace poco se hablaba de la amenaza de desabastecimiento de insumos clínicos y médicos por los bloqueos en las carreteras. Desde la gobernación de Antioquia hay un parte de tranquilidad, aunque dice que atiende algunos casos particulares. Viviana Marín, hora 13 noticias, cubrimiento total. Viviana, gracias.